Fidelidad Vamos a participar de la oración del Señor Le he prometido hasta olvidar Fidelidad Fidelidad Le he prometido hasta el final Porque nada hay oculto Que no haya de ser manifestado Porque nada hay oculto Que no haya de ser manifestado Yo me confieso a Dios y no a los hombres Yo me confieso a Dios y no a los hombres Porque eres mi padre, es mi hermano, es mi amigo Porque eres mi padre, es mi hermano, es mi amigo Porque eres mi padre, es mi hermano, es mi amigo ¿Dónde te meterás que el ojo de Jehová no te vea? ¿Dónde te meterás que el ojo de Jehová no te vea? ¿Dónde te meterás que el ojo de Jehová no te vea? ¿Dónde te meterás que el ojo de Jehová no te vea? ¿Dónde te turco? ¿Dónde te meterás que el ojo de Jehová no que. A死, es mi hermano, es mi hermano, es mi hermano, es mi hermano. ¿Dónde te meterás que el ojo de Jehová no te ha convertido en polремio más endas de la amistad? Y de vida, tiempos que no quiera todo. Porque nada hay oculto. Que no haya de ser manifestado. Porque nada hay oculto. Que no haya de ser manifestado. Yo me confieso a Dios y no a los hombres. Yo me confieso a Dios y no a los hombres. Yo me confieso a Dios y no a los hombres. Porque Él es mi padre, es mi hermano, es mi amigo. Porque Él es mi padre, es mi hermano, es mi amigo. Porque Él es mi padre, es mi hermano, es mi amigo. Yo me confieso a Dios y no a los hombres. Yo me confieso a Dios y no a los hombres. Yo me confieso a Dios y no a los hombres. Yo me confieso a Dios y no a los hombres. Yo me confieso a Dios y no a los hombres. Yo me confieso a Dios y no a los hombres. Porque nada, hoy me oculto, que no haya de ser manifestado. Fidelidad, vengamos con el Padre, fidelidad, vengamos con el Padre, fidelidad, y en los colombianos. Fidelidad, vengamos con el Padre, fidelidad, y en los colombianos. Fidelidad, vengamos con el Padre.